hola qué tal cómo están bueno para el día de hoy voy a traer de nuevo el tutorial de ojalá de jose madero lo voy a repetir porque en el tutorial anterior utilice un solo micrófono para guitarra y voz y el audio no quedó tan bien después de haberlo subido a youtube se ve que el audio no quedó tan bien entonces voy a hacer esta versión mejorada utilizando la guitarra eléctrica de acuerdo entonces vamos por la guitarra y empecemos ok vamos a iniciar con la intro primero la voy a tocar y luego la explico de acuerdo va así de acuerdo entonces para la intro lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a iniciar teniendo en cuenta que vamos a poner el capo en el segundo traste de acuerdo a eso vamos a iniciar en el tercer traste contando a partir del capo entonces vamos a hacer un bajo en el traste tres cuerda seis luego tocamos las cuerdas cuatro dos y tres al aire ¿vale? nos queda esto después tocamos la cuerda cuatro para hacer el cambio al acorde de do hacemos el cambio y cuando estamos en do tocamos el bajo es decir la cuerda cinco en el traste tres y manteniendo el acorde tocamos nuevamente cuerdas cuatro dos y tres es decir que la cuerda cuatro estaría pisada en el segundo traste y la cuerda dos en el traste uno ¿vale? ahora vamos a tocar nuevamente la cuerda cuatro estando pisada pasamos rápidamente de nuevo al bajo en el tercer traste de la sexta cuerda después del bajo tocamos las cuerdas cuatro dos y tres y tocamos nuevamente la cuerda cuatro pero esta vez martillamos y soltamos ¿de acuerdo? después de eso tocamos las cuerdas dos y tres al aire nos quedaría así hacemos un bajo cuerda sexta tercer traste cuerda sexta segundo traste cuerda sexta al aire después tocamos las cuerdas tres uno y dos al aire luego tocamos rápidamente la cuerda tres al aire para pasar al acorde de re después del bajo es decir la cuerda cuatro al aire y manteniendo el acorde de re tocamos cuerdas tres dos uno y dos nuevamente nos quedaría así ahora tocamos la cuerda cuatro al aire rápidamente y pasamos a do y pasamos a do de nuevo pero dejamos el dedo dos levantado y tocamos el bajo en la cuerda cinco traste tres tocamos de nuevo la cuerda cuatro al aire martillamos pero la dejamos ahí después manteniendo el acorde de do tocamos la cuerda dos es decir está pisada en el traste uno y tocamos la cuerda tres al aire nos quedaría así luego tocamos la cuerda cuatro al aire y pasamos al bajo de la sexta cuerda en el tercer traste después del bajo tocamos cuerdas cuatro tres y dos al aire de acuerdo y ahí estaría la intro ahora vamos a ver cómo viene la parte rítmica en la primera estrofa y el primer coro hace un arpegio si quieren lo pueden arpegiar sobre los acordes que les voy a dar pero yo les voy a explicar de una vez cómo sería el ritmo de acuerdo entonces les voy a decir los acordes como si estuvieran iniciando normal desde el primer traste pero ya sabemos que cada acorde va a estar corrido un tono porque tenemos el capó en el traste 2, ¿de acuerdo? Es decir, si digo Sol, va a sonar La. Entonces, para el verso, utilizamos los acordes Sol, Do y Re. El rasqueo que vamos a utilizar es cuatro golpes hacia abajo y uno hacia arriba. Ese golpe hacia arriba es como de transición, ¿vale? Es un poco rápido. Entonces, la secuencia que vamos a utilizar para el verso sería Sol, Do y Sol, pero en ese Sol vamos a hacer una variación, que es hacer tres golpes hacia abajo y cambiamos de Do a Sol con un solo rasgueo de esta forma. ¿Vale? De resto, todo nos quedaría con el rasgueo que les acabo de mostrar. Voy a hacer la demostración para que entiendan, ¿vale? El verso nos quedaría de la siguiente forma. Vale, ese sería el verso. La única variación es ahí donde se cambia rápidamente de Do a Sol. Para pasar al coro, digamos, donde empieza a decir Ojalá, él inicia en el último Sol del verso, ¿de acuerdo? Entonces, después de ese último Sol vendría para el coro, Do, dos veces con el mismo ritmo que acabamos de ver. Sol dos veces también. Do nuevamente dos veces. Sol nuevamente dos veces. Do una vez. Do menor una vez. Y hacemos un solo rasgueo en Mi. En Re. Y pasamos a Do una vez. Con el mismo ritmo que les expliqué. Sol una sola vez. Re una sola vez. Y Sol nuevamente. Una aclaración que hago es que el Sol lo hacemos con el anular levantado en el verso. Pero para el coro pisamos aquí en la cuerda dos, traste tres. En la parte del solo va el mismo acompañamiento que el coro. Él hace un pequeño arreglo ahí, antes de pasar a ese Do. Esa parte donde la guitarra diría, ojalá, ¿vale? Él hace Sol. Levanta los bajos y pone el dedo uno en el segundo traste, en la cuerda seis. ¿De acuerdo? Y ya ha pasado. Y hace todo lo demás que les acabé de explicar del coro. Quedaría así. Ok. Viene otra variación en el verso final. La pequeña variación consiste en que ya no hace este movimiento rápido de Sol, Do, Sol. Sino que en este caso se queda en Sol todo el tiempo, ¿vale? En esa parte. Entonces el verso final con el mismo ritmo que les expliqué quedaría de esta forma. De acuerdo, esa sería la pequeña variación. Simplemente se queda en esa parte tocando en Sol. Bueno, eso sería todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, dejen un like. No olviden compartir y suscribirse para más tutoriales. Espero que este tutorial se pueda entender mejor que el anterior. Nos vemos la próxima. Chao.